¡Hola, hola! Bienvenidos a Bien Viajadas, yo soy Odemaris Ruiz, yo soy Ari, yo soy viajera y tenemos a una invitada hermosa, preciosa, que nos hizo el honor de estar con nosotros, ella es Mariana Botas. ¡Chicas! Gracias por invitarme, estoy muy emocionada de ahora ser invitada en un podcast, prometo dejarlas hablar. Estamos preocupadas por eso, ¿eh? Sí, te prometo dejarlas hablar, no se preocupen. Claro que no, tú eres la protagonista de hoy, al contrario, ustedes son las estrellas de este show y pues estoy muy contenta, la verdad muy orgullosa de verlas, a Odela conozco de toda la vida y toda la vida es toda la vida, entonces me da mucho gusto que estés emprendiendo este proyecto junto con Ari, porque las dos son unas fregonas, saben perfecto lo que hacen y que le estén dando la vuelta, y estén haciendo bien viajadas y que me hayan invitado, pues sí, es un honor. No, pero de verdad te lo agradezco muchísimo, como dice Mariana, somos amigas desde chiquecitas, como ustedes dicen. Desde chiquecitas. Y este proyecto se los platiqué a las envinadas desde ya hace algunos meses que teníamos la inquietud de hacerlo Ari y yo, pero que no nos poníamos de acuerdo y que le dije, Mariana, Jessy, ¿cómo le hacemos? Denme tips, recomendaciones y súper buena onda, justo como que también pusieron esa motivación de, pues ya vas, ¿no? Es ahora o nunca. Que nos han dado muy buenos tips, entonces. Ay, no, pues miren, es un camino largo, nadie dijo que fuera fácil, pero no es imposible. Claro. Y aparte, pues es algo distinto lo que ustedes están haciendo y está bien padre y pues yo. Y lo más importante es iniciarlo, ¿no? Empezarlo y ya de ahí nos arrancamos. Exacto, es lo que más cuesta trabajo y ustedes ya están ahí, así que no lo suelten. Pero además eso habla también de la calidad, en serio, de la calidad de personas y seres humanos que son, porque justo hay que apoyarnos entre, entre mujeres, entre colegas, entre personas, hay que, hay que empatizar y como pues ayudarnos entre todos a crecer y por eso muchas gracias. No, hombre, es un gusto y en lo que pueda ayudarlas saben que cantan conmigo. Gracias. Y el tema del día de hoy es los obstáculos en el camino, que ya está ahí va a sonar como canciones. Sí, 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 sí. Los caminos de la vida. No, no, los obstáculos en el camino. Los caminos de la vida. Vamos a cambiar. Los obstáculos en el camino. Ok. ¿Qué tal? Pues es que creo que el que no haya tenido obstáculos en el camino, pues que nos cuente cómo le hizo, ¿no? O qué estamos haciendo mal. Pero creo que es parte de, o sea, de entrada así como definir el tema, ¿no? O sea, ¿qué pienso yo? Yo diría que la vida está hecha de eso, ¿no? Los obstáculos que alguna vez vemos como eso, como obstáculos, pero que al final no lo son. O sea, lo transformas en un aprendizaje. De ahí vienen muchas lecciones de vida, ¿no? Y estos obstáculos que te pone la vida simplemente para mí es crecimiento para que alcances lo que realmente quieres, pero pues en su momento no lo ves. O sea, es muy fácil, ¿no? Cuando ves a alguien o que está metido en un problema, en una relación tóxica o en un tema laboral, tú por fuera lo ves y dices que, güey, ahí está la solución, ¿no? O sea, dale. Pero cuando tú estás en el obstáculo o en el problema, es bien difícil identificarlo y es bien difícil salirte de él. Pero una vez que lo logras y pasa el tiempo, a veces poco, a veces mucho, volteas y dices, órale, pues ese obstáculo me ayudó a llegar a donde estoy hoy, ¿no? Claro, por supuesto. Y justamente le diste el clavo porque cuando estábamos definiendo el tema tenía el nombre un poco diferente y se llamaba Los obstáculos son el camino. Por lo que estás diciendo, porque a veces tenemos como todas estas adversidades a las que nos tenemos que sobreponer, pero que cuando lo hacemos nos van mostrando por dónde vamos. Exactamente. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, no sé por dónde empezar. Yo creo que desde pequeñita, que pues Mariana es niña actriz, es una luz en el camino. No soy el obstáculo, soy la luz. Por eso la trajimos para que no quieras. ¿Qué pensas estamos? Sí, lo estamos tomando, ¿eh? Es agua. Bien viajados. Bien viajados. Bien viajados. Ay, no. Qué risa. Oye, pero sí, es que no lo pensé, pero ves como, como sí preparamos todo el tema. Me queda claro lo pensado. Sí, sí, bien pensado. Hasta ahorita te cayó la luz. O sea, si lo hubiéramos planeado, no sale, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ya, en serio, desde que tú empezaste queriendo ser actriz desde muy niña, ¿cuáles fueron los primeros obstáculos que te topaste, Mariana? Y no solamente a lo mejor en la parte actoral, sino de personal, tal vez. Bueno, es que siento que he hablado mucho, sí. No, es que yo ya estoy traumada, güey, porque a mí me dicen que me cae, entonces ya digo, ay, creo que ya hablé mucho. No, nosotras felices. No, justo, justo hemos hablado, perdón que las interrumpa, pero cuando tenemos un invitado sí nos gusta dar el tiempo a que ustedes se expresen y es su espacio y nosotras aquí escuchan. Haz de cuenta que somos tus terapeutas. Voy a aprender eso a ustedes muy bien, o sea, se trabaja todos los días, pero es que no me gusta estar en el chisnio, claro, como no sé qué, pero bueno, así es esto. Pues de entrada creo que fue como de esas cosas en la vida que uno que traes, ¿no? Porque a mí siempre te preguntan, ¿no hay alguien en tu familia que es actor? No, nadie, soy el bicho raro de mi familia, nadie más es actor, ni actriz, ni cantante, ni nada de nada, ¿no? Y pues por azares de la vida mi mamá me llevó a empezar a hacer castings y a mí me empezó a gustar muchísimo. No sé, no voy a contar mi carrera ni nada, pero siento que hay muchas cosas, ¿no? Dentro, o sea, para empezar, el mundo como tal de la actuación cuando nosotras entramos, siento que pues había, era como un rollo también de tener muchas palancas o de cosas muy masivas, o sea, de castings para ir al CEA, para entrar al CEA de 10 mil personas y así, entonces creo que pues tuvimos la suerte o la fortuna más allá de un obstáculo de que nos hayan volteado a ver, de ser elegidas, de haber estado en ciertos proyectos que nos dieron visibilidad y que nos dieron la oportunidad de poder entrar y demostrar de una u otra forma el talento que a veces lo traes nato, pero actualmente lo hemos estudiado y se va desarrollando y se va trabajando y para mí nunca dejas de aprender, pero creo que uno de los obstáculos más difíciles es que al entrar en este medio siempre tienes que tener como, hay un deber ser, ¿no? Entonces siempre tienes que entrar en un estándar de belleza, en un canon, en verte siempre bien, estar siempre contento, en siempre estar de buenas, en, ¿no? Y eso súmale que empezamos a hacerlo tan chiquita que lo normalizas. Sí, claro. ¿No? Y entonces de repente llega un punto en el que dices, bueno, y si hoy no quiero, y si hoy no tengo ganas y si no me, y si te cuestionas realmente si puedes estar ahí o si tienes un lugar o si te sientes bien con cómo te ves, o sea, son muchas cosas con las que para mí, no sé si llamarlas un obstáculo, pero sí han sido cosas difíciles, ¿no? También, por ejemplo, el tema escolar, ¿no? Cuando eres muy chiquita y chiquito y estás en la escuela, hay este rollo entre tus mismos compañeros, no todos, no siempre, pero sí, claro, porque hay como a ella la dejan faltar, hay claro, como es la de la tele, entonces más allá de que en algo, o sea, no digo, a mí no me pasó grave ni nada, pero siempre hay alguien que te bullea, que es como, ay, sí, la de la tele, mi, mi. Claro, y de niña más, ¿no? Y exacto, ¿no? En la escuela. Y entonces tienes que saber manejarlo y que realmente no te afecte. ¿Tú recibías ese bullying en la escuela por estar en las novelas? Sí, claro, por supuesto. O sea, me tocaban niñas más grandes, ¿no? Cuando, no sé, yo en segundo de primaria y ellas iban en sexto, ¿no? Súper inmaduras, así de, ay, claro, la que sale en la tele y, ay, te cantan y cosas que dices, güey, qué tetas, o sea, yo a mi edad las veía, güey, qué tetas. ¿No te cortaba? No, realmente decía, o sea, es como, ay, cagantes, ahí viene la escuincla esta, ¿no? A mí tampoco. Pero decía como, ay, qué hueva, güey, pobreza. Pero un mínimo. A mí fue, yo creo que fue muy, así, por ejemplo, yo estaba en la escolta, iban marchando y me gritaban, chabelo, ¿no? Sí, o sea, esto fue todo eso, sí. Pero te acostumbras a ello, digo, nunca fue algo grave, nunca me acosaron, nunca me hicieron yo, pero es como, este, no sé, ¿no? Era más lo bueno que recibías que lo malo. Perdón que te diarro, también existe la otra parte, ¿no? De las niñas que quieren ser tus amigas porque sales en la tele. Claro. Y porque en ese tiempo también la tele era así como las novelas de niños. Era lo máximo. Sí, claro. Pues era como el único canal, ahorita ya hay miles de plataformas y canales donde uno puede hacer, hacer su propio contenido como lo es o YouTube, Spotify, etc. Claro. Pero también es esta parte, ¿no? Y de la gente que realmente te quiere y te apoya y, ay, claro, y es mi amiga y la que sale en la tele, pero desde este lugar buena onda, ¿no? Pero pues hablando desde muy chiquita, estas cosas te presentan. O, por ejemplo, tienes que hacer, adquieres como una madurez y una responsabilidad desde muy joven, ¿no? Uf. ¿No? O sea, confirma, ¿no? Porque al final es como, no puedes decir un día, lo ves como un juego, ¿no? De entrada porque te diviertes a lo que te gusta, pero no puede ser de, ay, fíjate, no tengo ganas de jugar, ¿no? O sea, es hoy tengo que querer jugar a ir levantarme a las siete de la mañana, llegar a mi llamado a las ocho, estar todo el día ahí hasta que acabe. Entonces creo que adquirimos esa responsabilidad y esa madurez mucho, mucho antes que pues nuestra, bueno, la gente de nuestra edad, ¿no? Claro, que por ejemplo, como dices, yo siempre lo veía como un juego, algo que me gustaba hacer, estar actuando, era mi fascinación y mi regalo. Pero yo creo que tal vez un poco más grande, cuando te empiezas a ser consciente de que también es un trabajo y de que también recibes dinero. Sí. ¿Tuviste como esta... ¿Conciencia? ¿Conciencia y al mismo tiempo esa presión de necesito estar como, o sea, trabajar? No, fíjate que nunca sentí la presión de trabajar como que fuera mi responsabilidad mantener mi casa, la verdad es que nunca lo sentía, aunque obviamente, pues al final, pues para los papás también es un trabajo, ¿no? Porque sacrifican su trabajo y su tiempo por llevarte a ti. Al final, mis papás siempre estuvieron conmigo, o yo a mi mamá, o yo a mi papá, este, pero nunca lo vi como hijo, le tengo que generar, tengo que hacer dinero, porque si no trabajo, no comemos. Gracias a Dios, esa no fue la situación en mi vida y mis papás siempre me apoyaron, pero siempre me exigieron también la parte escolar, ¿no? Muy importante, igual eso. Porque yo conozco gente del medio que dejó de estudiar y es súper respetable y cada quien. Yo les agradezco mucho a mis papás que me hayan como exigido esa parte y más que exigir inculcar la educación, ¿no? Creo que eso es súper básico. Pero es doble chinga, ¿no? Doble chinga. O sea, escuela y trabajo. Es justo lo que decían, ¿no? O sea, podríamos hablar que es como un obstáculo en su momento o es difícil. Sí puede ser un obstáculo, porque no sé si en algún momento te sacaron de proyectos por la escuela o simplemente como el tener que hacer las dos cosas. Dobletear, dobletear desde muy chiquita es muy cansado, porque entonces estás grabando una novela y bueno, para los que no sepan cómo es grabar una novela, estás metido en un foro de que amanece, a que anochece, a qué hora entras, pero no a qué hora sales. Y son seis, nueve meses de grabación. Antes eran más, o sea, antes eran, sí, hasta un año te puedes aventar en un proyecto. Este, ahora ya las novelas duran menos tiempo, pero era de puta, te entro, sabía que entro, pero no a qué hora salgo. Y tengo una maestra particular que cuando no tengo escenas, mi descanso es ponerme a hacer tarea, ponerme a estudiar para el examen. Y el día que me toca ir a hacer examen a la escuela, hago cinco o siete exámenes seguidos, no? Entonces sí es pesado. Obviamente hay escuelas que te lo permiten, hay escuelas que no. Yo tuve mucha suerte que en la primaria en la que yo fui, siempre me dieron chance. Mis papás hablaron y pues pude sacar los años y la verdad es que esta parte también en algún momento te pesa, no? Que como que te sientes excluido un poco de lo que están viviendo tus compañeros, tus amigas. Bueno, yo iba en la escuela de puras monjas, entonces realmente eran amigas todas en su momento. Pero la otra parte, lo que me daba a mí el ser actriz y que realmente es algo que sí te llena, no estás ahí por obligación y te llevan tus papás a fuerza, lo compensa. Y entonces por eso te dicen, pero es que tú no habías visto una infancia normal. Qué es normal? Yo diría que es normal, pero entiendo hacia dónde va la pregunta como de es que pues ustedes no fueron a la escuela todo el tiempo, hubo años en los que iban y no iban, iban a presentar siete exámenes y luego no iban en un mes a la escuela. O sea, entiendo esa parte, pero creo que más allá de pesarme, lo disfruté mucho. Sí, lo viví distinto. Claro, yo viví mi infancia diferente a como la vive la mayoría de los de los niños, pero no me arrepiento ni diría este rollo de no lo volvería a ser. Y si tuviera hijos, no los haría pasar por esto para nadie. El otro día estamos platicando justo en Envinadas. No, no es cierto. Fomos con Álvaro Cueva a su programa. Nos invitó y nos dice que si tuviéramos hijos, me preguntó a mí y quisieran ser niños actores, los apoyarían. Y dije, pues claro, o sea, yo digo, sé que es una frega, sé que te enfrentas a muchas cosas, a estar siempre bajo el ojo público y eso a veces pesa, duele y te crea muchos traumas. ¿Verdad? Claro que sí, pero. Pero si te hace feliz. Y con por qué voy a frustrar, por qué le voy a frustrar un sueño a mi hijo? O sea, si yo a mí me encantaría ser mamá en algún momento de mi vida, hoy no, pero sí me gustaría. Y imagínate que tengo una hija o un hijo que quieren ser actores y que tienen talento o cantantes. Frustrarles el sueño me parece lo más egoísta del mundo. Y si mis papás a mí no me lo frustraron y me apoyaron y no fueron un obstáculo en mi camino tal cual, ¿por qué sería yo para un hijo? Entonces, pero se dividen las opiniones. ¿Y cómo fue? O sea, tú les dijiste a tus papás, yo quiero ser actriz o cómo fue este camino hacia este? Ari se saca las preguntas más chismoleras que se puedan imaginar. Más chismoleras. O sea, no como chismoleras, pero chismoleras. ¿Qué tal es como Jessica? O sea, ella dice que dice tus vividuras y o sea, tus vivencias, ¿no? Es que cuando vienen nuestros invitados dicen, no, yo soy viajera, me va a preguntar solo de viajes, pero no, ella es justo la que pregunta todo este tipo de cosas que le dan mucha curiosidad y le pone candela. Pues fíjate que fue chistoso porque yo imagino que desde chiquita, y eso dice mi mamá y no lo dudo, este, y seguro ya tiene pruebas y tampoco tiene dudas, este, que siempre fui como muy extrovertida y yo platico con todo el mundo y hablo y no sé, nunca he sido una persona introvertida ni penosa ni mucho menos. Y dice que alguna vez iba en el centro comercial, me parece que me llevaba en la carreola y una chica se le acercó y le dijo como, oye, este, tengo una agencia de modelos, Mariana está, bueno, tu hija está, no sabe ni cómo me llamaba o entra, tu hija está muy bonita, ¿por qué no la llevas? Y mi mamá así de, esta mujer está loca. Y ya, dice que le dio su tarjeta y la guardó, este, en su bolsa y que un día haciendo cambio de bolsa la encontró y algo, no sé, yo creo que algo le dijo mi mamá como, pues está bien chistosa, tu hija está simpaticona, igual y la arma, y porque tengo nadie en mi familia ni nadie de nadie, ni ninguna jamás había sido actor o algo así, entonces mi mamá le da como esta curiosidad, lleva mis fotos a la agencia y me empiezan a llamar a castings y dice, oye, pues vamos a un casting y tal, y yo feliz, o sea, mi mamá dijo, bueno, si no le gusta, pues vamos una vez y nunca más, y entonces yo feliz y que sonríe y perfiles y cuéntame una historia, Mariana, y entonces yo contaba. Ay, qué bonito. De hecho, de los primeros comerciales que hice fue uno de nido, que son unas abejitas en el panal, que por ahí lo debo de tener. Creo que yo sí me acuerdo. Sí. Creo que sí. Seguramente sí. Ay, yo era muy chiquita, ¿eh? ¿Cuántos años tienes? ¿De cuántos me veo? No, no, no. ¿Tú también tienes derecho a ser? Siempre la pregunta, ¿no? ¿De cuántos me veo? Ya no digo viejas, o sea, acá nos acabó. No, yo era muy chiquita, dijo. Claro que no. ¿Cuántos tienes, Ari? Ya confíesate, o sea, te ves como... 33. Pues vamos a la edad, yo también tengo 33, ¿tú? Yo. O sea. O sea, 30, por Dios. Ustedes saquen cuentas, amigos. No, pero somos de la edad. Yo 35. Pero somos, o sea, de la misma generación, ¿no? Pero... Pero yo me acuerdo que a ti te veía más, o sea, son dos años. Sí. Pero estábamos en el CEA. Sí. Entonces Mariana iba como en el grupo de los chiquitos. Sí, porque yo iba en un grupo más abajo que el tuyo. Y... Pues yo iba con Fátima, no me acuerdo si Dani llegó a estar... No me acuerdo, pero es que... Como que estuvo y se fue, pero... Es que Fátima, Dani y tú son de la misma edad que yo soy como... Exacto. O sea, ustedes son las más... Las más rucas. Las más rucillas. Pero yo me llamaba... Mariana, me dabas tanta ternura. Se me hacía tan bonita ahorita que... No, todavía. Bueno, sí. Gracias. Sí, claro. Y se ve más chiquita. O sea, realmente no te ves de 33 años. Tiene como toda esa magia de que es súper bonita y súper tierna. Y justo yo creo que eso va también con lo del comercial y todo. Muy despierta. O sea... Sí. La manera de hablar y todo de expresarse. Pues ahí está. Sigue. Pues bueno, ¿qué les digo? ¿No? Con eso sí se nace. No. Con entre otros muchos efectos. Pero sí, creo que me gustó mucho. Y entonces pues yo iba y me sentía en mi lugar, ¿no? Claro. Entonces mi mamá me cuenta historias que salía yo del kinder y le decía, oye, ¿dónde tengo casting? ¿De qué es el casting hoy? Y mi mamá así, no, Mariana, no hay casting. Y yo, ¿cómo? Y que me enojaba y me ponía mal de mis nervios. Y entonces a veces mi mamá se tenía que inventar así y sacaba la cámara. Es que todos teníamos nuestra cámara con la que nuestros papás nos filmaban. Claro, claro. Este, para decirme, ah, es que lo tengo que mandar. No, mi mamá muy adelantada. Que íbamos a decir que hoy los self-tapes iban a ser lo de... Lo de hoy, lo de hoy. Ah, ya te grabé. O me llevaba a punto afuera de un edificio con una puerta de cristal. Eso lo tengo así, súper vivo. Que me decía, aquí va a ser el casting. Entonces te están grabando ya nada más. Sonríe y tú no, no. Yo no sé si del otro lado del edificio había alguien y ha dicho, ¿qué pedo con esta niña? Está loca. Y ya, entonces ya, ya te grabaron. Y yo, bueno. Pero eso era como nada más un juego que hacía tu mamá para que... Para que yo no estuve, yo quería ir a los castings diario. Ay, no. Diario. Qué bonita. O sea, te encantaba. Me encantaba. O sea, es lo que digo. Mi mamá me decía... Yo le decía, mamá, ¿de qué hay castings? Y mi mamá, no. Pues no hay castings diario, Mariana. Entonces yo me enojaba. ¿Cuántos años tenías, más o menos? Es como cinco o seis años. Y entonces yo me enojaba. Y mi mamá entonces o me grababa así como fingiendo que tenía que hacer un casting o me llevaba, lo que les digo, afuera de un edificio o de una puerta de cristal. Eso lo tengo como muy vivo, que alguna vez lo ha de haber hecho. Como porque a lo mejor yo le decía, no es cierto, si me grabas en la casa. No sé. Mariana, ¿esto es un casting? Oye, pero qué importante es la familia en estos casos. O sea, que te apoyaron y no fueron como un freno para ti, para hacer tus sueños realidad. Eso es muy importante. Yo les voy a platicar algo rapidísimo. Yo cuando tenía como 16 años, mi sueño era ser modelo. O sea, yo quería ser modelo. Justo ahorita que comentabas eso. Y fui a un expo con mi mamá. Y un señor estaba ahí como con unas modelos, hicieron una pasarela. Le dieron una tarjeta a mi mamá y le dijeron, yo era menor de edad todavía. Y le dijeron, oiga, pues es que para que su hija sea modelo, usted llámeme. Y mi mamá me dijo, no, no vas a ser modelo. O sea, qué peligro, a dónde te posa, ¿no? El chico habló una semana después a mi casa porque mi mamá le dio el teléfono. Dijo, a ver, pues puede ser. Pero mi mamá le dijo, no, 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 ya lo pensamos bien y no queremos que ella se dedique a eso, ¿no? Y yo de verdad sentí así como, o sea, esa parte en mi vida que dije, mamá, pero es algo que yo quiero, ¿no? Y mi mamá, no, pero qué miedo, que si te tienes que ir a otro lado y yo no te pueda ver, ¿sabes? Y eso es muy importante, yo creo, en esta parte de realizar nuestros sueños, el que nuestra familia esté con nosotros y nos apoye, ¿no? Cien por ciento, o sea, yo por eso les digo, estoy súper agradecida porque mis papás, y creo que de compartir lo mismo en nuestro caso, tuvimos la bendición de tener unos papás que nos apoyaron en nuestro sueño más loco. Porque imagínate de no ser, de no venir de una familia de actores, de aventarse al rollo y decir, bueno, nuestras hijas tienen ahí un talentillo y están locas y quieren ir. Y si quieres, ¿no? Y quieres, ¿no? Y realmente que nuestros papás, yo estoy muy agradecida de haber tenido la fortuna de tener unos papás que impulsaron mis sueños, porque definitivamente si no fuera por ellos hoy no estaría aquí y hubiera hecho la carrera que estoy construyendo y haciendo, pero sí creo que viene y no es sin juzgar a tu mamá, tu mamá tendrá sus motivos súper válidos y así hay muchos papás y, ¿no? Este, el mundo también está cañón como para soltar a tus hijos, pero creo que siempre hay oportunidad de, pues, intentar, por lo menos intentar, buscarle. Y, bueno, al final, en ese momento no se dio, pero hoy te estás tú abriendo tu camino ya desde hace mucho tiempo y qué bonito. A lo mejor no fue como tú, me hubiera gustado empezar, pero bueno. Pero son cosas que de pronto uno dice, híjole, a lo mejor que hubiera sido en mi vida si mi mamá hubiera dicho sí, ¿no? Exacto. Y en ese momento, pues, yo era adolescente, pero a mí me hubiera encantado ser modelo y yo era muy flaquita y era algo que me gustaba, ¿no? Y tal vez mi vida sería otra, ¿no? Ajá. Pero por eso es muy importante. No sabes si te hubiera gustado más o menos, quién sabe, eso nunca lo sabremos. En el multiverso está esa. Exacto, me encanta. Pero es muy importante, es muy importante que apoyen siempre las decisiones y los sueños de sus hijos, de verdad. Yo también les daría ese consejo, honestamente, porque si tienen la oportunidad de hacerlo, pues, inténtenlo, no pierden nada. O sea, mientras no conlleve un sacrificio de verdad que digas, oye, no te puedo llevar porque si no voy a trabajar, no comemos. Bueno, que, o sea, lo entiendo, pero si pueden darle la oportunidad a sus hijos de apoyarlos y alcanzar sus sueños, yo creo que eso no hay nada como eso en la vida. Claro. Y Mariana, entonces. Entonces, retomando. A ver. Bien viajadas. No, nos has platicado ahorita cómo fue esta etapa de actriz, de niña, pero todos pasamos por un momento bien complicado que es la transición. Cuando eres como amorfo, ¿no? Ay, es horrible que estás como que no eres ni grande, ni chico. Bueno, yo creo que tú nunca pasaste por él. Ay, no, claro que sí. O sea, tú siempre has estado bonita, guapa y perfecta desde toda la vida. No, ay, gracias, pero no todos pasamos por ahí. O sea, yo veo de frente unas fotos. Pero bueno, sí, como que justo pasamos ese momento y además supongo que también se juntaba con el rollo de que ya no estás en la primaria, ya estás en la secundaria, prepa. Ya es puberto. O quizá ya vas a, o sea, como que todo este proceso que, ¿cómo lo viviste? O sea, ¿qué obstáculos tuviste en el camino? Como que te hicieron a lo mejor alejarte del medio y luego regresar. Mira, yo creo que ahí tanto la vida como mis papás supieron hacerlo muy bien. Porque así como en esa etapa justo en la que estás puberto, hablemos de que te gusta de unos 12 a unos 15, 16 años, pues como que no encajas en ninguna edad. A menos que te veas más grande de la edad que ya puedas dar que la chavita de 18 y así es cosa que jamás sin Mariana iba a suceder. Claro está. Entonces yo me veía chiquita y luego más chiquita de mi edad, pero ya no eres niña, pero tampoco eres adolescente, adolescente. Entonces eres puberto y es etapa en la que ni tú te entiendes y te sientes raro. Pero yo, por ejemplo, otro día me mandaron un video como de mujer casos de la vida real así, que habré tenido como, no sé, 13, 14 años. Y tú te sentías raro y feo y todo. Y yo dije, güey, pero si me veía re... Ya sabes, ¿no les ha pasado que ven fotos o ven videos de ustedes donde tú te sentías gorda, fea y te ves y dices, güey, pero si me veía mejor que hoy? La verdad es que es sexy. No, pero es que nosotros siempre somos muy exigentes con nosotros mismos. Y entonces no me gusta cómo estoy. Y luego ves la foto y dices, pero estaba increíble. Estaba perfecta, ¿por qué no me valoré? Pero y también en la sociedad, ¿no? Y justo en un medio, como dices, tan superficial en el que nos desarrollábamos, o sea... Siempre te sientes no suficiente, honestamente, ¿no? Que algo te falta y si no te quedas en un papel puta, peor. Porque es que me faltó y en fin. Y son cosas con las que tienes que aprender a vivir. Pero bueno, regresando a tu pregunta. Creo que mis papás lo hicieron muy bien porque nunca me sentí presionada por su parte. Como de tienes que trabajar, tienes que ser actriz. Y los... No sé, había un casting y iba, lo hacía. Y si me quedaba increíble y si no, seguía con mi vida. Y la verdad es que esta parte de la secundaria creo que sí la viví como persona normal. Porque me choca decir eso, pero bueno, saben a lo que me refiero. Porque sí viví mi secundaria completa. No estuve en un proyecto como tal, novela o así. Y que me impidiera estar en la secundaria. Y yo lo agradezco mucho porque entonces viví todo lo que vive una persona de esa edad. Salía y me enamoré y me azoté. Y por ejemplo, yo iba en la escuela de monjas y éramos puras niñas. Pero mis amigos, que a la fecha siguen siendo mis amigos, venían del Simón Bolívar. Y entonces nos iban a ver a nosotras. Y entonces era como, ay, vienen los niños. Entonces te ven, güey, literal, atrás de los barrotes. Y luego ya eras un poco más grande y te dejaban salir con credencial. ¿Tienes credencial para salir o no? Entonces ya te cruzabas a la papelería y ya te sentías grande. Esas cosas que sí tuve la oportunidad de vivir y que nunca sentí un peso ni una exigencia de mi familia ni de nadie. Como de, claro, es que como ya no estás trabajando. O sea, nunca fue así. Y después. Entonces como que te despegaste un poco del medio. Pero de alguna manera lo disfrutaste. Lo disfruté muchísimo. Como que con tu camino fluyendo. Y yo fluí, me sentía bien y lo agradezco muchísimo. Pero, o sea, me despegué un poco, pero nunca dejé, o sea, desaparecí. Te digo, así es de repente que un mujer caso se dé la vida real. Ay, hicimos uno juntos que estuve busca y busca el otro día. No lo pude encontrar. Que yo todo fermo. Ayúdenos. Se llama, ayúdenos, se llama, según yo, a ver si te acuerdas, Mariposas Blancas. Claro, claro. O sea, es un drama. Está bien bonito y triste. Yo desde que leí el capítulo no paraba de llorar. Era, ese caso lo envió una tanatóloga. Trataba de niños con cáncer. Con leucemia. Exacto. Y Mariana y yo compartíamos cuarto. Sí, éramos como en el hospital. Realmente como que el capítulo se trataba de ella. Pero pues yo era su compañerita. Yo estaba como muy traumada por la situación. Y le decías que cuando nos vamos, o sea, nos vamos a morir y nos va a llevar el diablo. Y como que te decía esas cosas. Y luego me moría. Y entonces tú me ibas. ¿En serio? No, diablo. No, fuerte. Horrible. O sea, güey, se me puso hasta la piel chinita porque nuestros personajes se mueren. O sea, en realidad las, o sea. Ayúdenos a recuperar este capítulo. Sí, Mariposas Blancas. Es un capítulo muy bueno. Yo creo que de las cosas más fuertes que hemos hecho. Yo me acuerdo que de principio a fin lloramos en ese episodio. Fue muy crudo. Y por ejemplo, en Mujer Casos de la Vida Real había casos muy crudos. O sea, para la época y así se mostraba la realidad tal cual y como es. Y pues al ser un drama, pues también lo hace la tele más dramático. Pero eso era un drama de la vida real, literal. Pero entonces hacíamos ese tipo de cosas, ¿no? Eso creo que fue un poco más chiquitas. Sí. Pero después, pues, yo seguía haciendo que si Mujer Casos de la Vida Real. Y luego salió La Rosa de Guadalupe y esas cosas. No me alejé al 100%, pero sí bastante. No me pesó. Nunca dije, ay, ya, no voy a ser actriz, nunca más. Yo dije, ay, pues yo fluyo. Sabías que en el momento lo ibas a hacer tal cual. Y también yo tenía otras cosas, ganas de hacer otras cosas en la vida. Yo siempre quise estudiar una carrera. Entonces dije, bueno, pues si ya no soy actriz porque no se da, pues yo voy a estudiar otra cosa. Estudié comunicación en la Ibero. Trabajé un buen rato, así que, de Godín, en dos empresas distintas. Lo disfruté muchísimo, aprendí muchísimo. Entonces, la verdad, pero al final la actuación siempre llegaba a mí, ¿no? O sea, siempre era como, güey, ¿no te quieres ir para allá si tu camino está acá, no? Claro. Pero bueno, fue parte, no me arrepiento, al contrario, creo que es parte de mi formación, lo agradezco muchísimo. Pero hasta familia de 10, o sea, después de haber hecho novelas infantiles y obras de teatro y todo este rollo, vi en este break en mi vida, que hablemos de unos 3, 4 años de secundaria e inicios de prepa. Y me hablan para ser una familia de 10. Y me acabó perfecto que mi mamá un día estaba saliendo de la prepa. Y mi mamá, aparte, yo fui en primera y secundaria todavía, escuela de monjas, de puras niñas. Y en la prepa me cambió al CUM y entonces era mixto. Y entonces era como un mundo, o sea, nuevo. Claro. Es que hay niños en la escuela, entonces, güey, te arreglabas, ¿no? Para ir a la escuela, o sea, güey, me lo provocó perfecto. Y ibas de ropa de calle, ¿de acuerdo? Es ropa de calle. Así se decía, no entiendo cómo no sea la ropa de calle. La ropa de calle. La ropa de calle, sí. Entonces ya en el CUM no usábamos uniforme, entonces, pues, puta, hay que armar tus outfits, porque no eres inventada desde chiquita, o sea, créanmelo. Y entonces, este, pues, arréglate, levántate. Entonces, yo estaba viviendo otra etapa en mi vida que me causaba ilusión. O sea, pero llega una familia de 10, yo ven, en quinto de prepa, o sea, todo el cuarto, todo cuarto de prepa lo viví como, ay, ¿no? Y en quinto me hablan y mi mamá me dice y yo, es que no sé. Le dije, o sea, sí quiero y claro, estaría padre, no sabía ni qué era, ¿no? Me dijo, oye, te hablaron de la oficina de Jorge Ortiz de Pinedo para un proyecto. Y yo, pero es que no quiero dejar la escuela. O sea, ese fue mi más grande pesar. Guau, mira, ahí se invirtieron un poquito en los papeles, a pesar de que te encanta, o sea, la actuación, pero como estabas contenta. Estaba contenta viviendo eso que no había vivido. Entonces, yo decía, ay, yo sé qué implica dejar esto. No había manera de combinar. No había manera, se intentó y no había manera. Entonces, pues, voy, ¿no? Ni siquiera fue casting, o sea, literal, tuve la junta con Pedro, el hijo de Jorge, que es el productor de una familia de 10. Y me dieron el piloto de una familia de 10. Y me dijeron, bueno, pues, estamos entre tú y otra chava, otra niña, chica, adolescente, puberta. Yo tenía ya 17. Si te gusta, por favor, dinos, porque nos encantaría, la verdad, que fueras tú el personaje. Lo leí y dije, puta, está cagadísimo. O sea, nunca había hecho yo comedia en mi vida, ¿no? Entonces, dije, hacer comedia, no sé, pero lo leí el primer capítulo de una familia de 10, que es el primer capítulo que, pues, si lo han visto una familia de 10, todo el mundo lo ha visto, el que lo ha visto sabe de qué capítulo hablo. Mis papás son fans. Pues, ay, qué padre. Fue cuando lo leí y dije, puta, está padrísimo el proyecto y no puedo desperdiciar algo así. Claro. Dije, pero bueno, ya Dios dirá, no, yo ya vine, ¿no? Me presenté, dije que sí me interesa y veamos. Y ya me hablaron, me parece que esa misma noche para decirme, oye, si quieres hacerlo, porque si lo quieres hacer, es tuyo el personaje. Ay, qué padre. Y entonces dije, pues, va, dale. Hicimos el piloto, había que esperar, ¿no? Obviamente que Televisa aceptar el programa, lo aceptaron. Y entonces, pues, hubo que tomar una decisión. Y sí lloré. Sí lloré mucho, me acuerdo. Perfecto. Nadie me obligó. O sea, era mi decisión. Intenté hablar con el director del CUM y me dijo, pues, es que el sistema de la UNAM no te permite tener esa cantidad de faltas. O sea, y yo lo entiendo. Y entonces tuvo que tomar una decisión también de vida que no me arrepiento. Al contrario, yo creo que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Pero en su momento me pesó. Y sí tuve que sacrificar, o sea, a ver, yo considero, ni no que tiene que ser algo en la vida que te haga sufrir y que no, no. Pero yo considero que la vida también está hecha de sacrificios para conseguir una u otra cosa. Y ahí, pues, mi prioridad fue regresar a la actuación, hacer un proyecto que me enamoró y que me encantó. Y es una oportunidad que me llegó y que pude haber desaprovechado y que quién sabe qué sería de mí. A lo mejor estaría en el medio. A lo mejor no, no tengo idea, pero la tomé. Y eso no quiere decir que haya un sacrificio desde otro lugar y pues dejar esa parte que Mariana estaba viviendo muy contenta. La solté y le puse pausa. Después entré a la universidad y otra vez y así. Entonces yo voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo. Pero ha sido una aventura padre y han sido como diferentes etapas en mi vida, pero que he disfrutado mucho. Lo importante es que siempre has sabido fluir, ¿no? Como dejarte llevar en el camino y superar como todas estas adversidades o estos sacrificios que de pronto hay que hacer. Pero, a ver, ya hablamos un poquito, pues, de la onda. Ya te quieres ver la intensa. Ya se quiere intensar o de toda la intención. Y me quiere sacar el chisme sucio. Sí, claro. De la onda circunstancial, de la familia, que tuviste una familia que te apoyó. Pero también obstáculos pueden ser las personas y en este caso. Que más amas. Las parejas. El amor. Ay, es que la toxicidad, ¿no? Esa. ¿Tú ves de alguna pareja que te obstaculizó en tu camino? El que sea, ¿eh? O sea, cualquier meta, no necesariamente como actriz. Más que obstaculizar, yo le permití que lograra a través de ciertas actitudes y cosas y de, o sea, de ser tan permisiva en cuanto a lo que, a la relación que tenía con él en que yo me autosabote a mí misma. Y eso creo que, o sea, pero esto lo ves en retrospectiva 20 años después. Bueno, no 20, pero sí, pues por lo menos unos 6 años después, ¿no? Y no es tanto. Como que en el momento tú no te das cuenta más que las personas que tienes alrededor y es muy difícil que las escuches. No, y te lo dicen, pero hay un punto en el que la gente se rinde y dice, chale, pues aquí voy a estar el día que acabe de dar un cortazo a esta pendeja, ¿verdad? Y es bien bonito tener amistades y tu familia también, que aunque sabe que estás ya vas para el barranco así bien encarrerado, pues es que yo siempre lo he dicho, nadie experimenta en cabeza ajena y ojalá pudiéramos. Y yo creo que a los papás les pasa muchísimo que dicen, no, no es ahí, ¿no? Ya saben los papás y tú ahí vas a darte. Pero güey, es que si no lo vives tú nunca lo aprendes y ahí ves que lo vives y vuelves a caer en el mismo pinche error. Porque también dándome cuenta y haciendo como retrospectiva en la vida, siento que a veces la vida te pone las mismas pruebas, pero disfrazadas de diferentes cosas, ¿no? Y es algo que acabo como de descubrir. Uy, oye, eso está muy fuerte. Hay una frase de eso, pero no me acuerdo. Pero como de que hasta que no aprendas la lección estás destinado a repetirla. O sea, sí, tal cual. Y me ha pasado, ¿no? O sea, y hablando ya del tema de parejas, este, me ha pasado que yo tuve una relación muy larga, ya lo he contado, este, muy tóxica, donde duré casi ocho años con esta persona. En un ir y venir donde hubo infidelidad de su parte, donde hubo un maltrato físico, psicológico. Pero no soy la víctima de esta historia. Al final yo decidí y asumo mi responsabilidad de querer estar ahí porque tampoco tenía una pistola para que no me pudiera ir. Pero platicando también como este rollo de que este rollo tóxico también es un rollo químico, ¿no? Las personas, por ejemplo, a las mujeres que golpean y así que les dicen que por qué no se van, ¿no? A veces crees que es muy fácil y no solo dejar tu familia o el ambiente en el que estás. Creo que este rollo de se produce algo químico que el estar ahí, que se hagan problemas y así, te hace también mantenerte. Porque es como una droga, o sea, tu cuerpo lo necesita. Por eso necesitas ayuda, por eso necesitas levantar la mano y pedir terapia. O tener a tu círculo muy cercano y decirles es que no estoy pudiendo porque regreso al mismo hoyo donde ni siquiera soy feliz. O te tienen que pasar cosas ultra fuertes para que digas, híjole, a lo mejor la siguiente ya no la cuento, ¿no? Y decidí salir de ese lugar, es muy difícil. A mí me costó ocho años de mi vida. Ok. ¿Qué circunstancias o ejemplos específicos, o sea, de algo que pasó, que si es que ahí no me estaba dejando avanzar, por decir? Pues más que avanzar era como no sentir el apoyo de esa persona, ¿sabes? O sea, más allá de que por su culpa no estoy haciendo tal cosa, cualquier cosa que yo hiciera me lo minimizaba, ¿no? Y era como, ay, pues sí, pero pues eso que está haciendo, pues entonces. O sea, no te apoyaba. Ajá, no te sientes apoyado y te sientes como en este rollo de que nunca eres suficiente, los comentarios. Entonces, más allá de que tu pareja se sienta sumamente orgullosa de ti y te diga, guau, me encanta. Pero baja tu autoestima. Claro, no, o sea, ahí mi autoestima se fue al suelo y pues eso es un trabajo de cada quien, no permitirle a la gente meterse con tu autoestima, pero es prácticamente imposible, ¿no? Pues es tu pareja, es la persona que besa todos los días. En mi caso, yo viví con él un buen tiempo. ¿Era del medio? No. Ah, ok. No, 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 bendito y alabados del Señor. Porque así espero, no, o sea, no tengo que volverlo a ver. Digo, la vida da muchas vueltas, pero no es alguien con quien me puedo topar en un proyecto porque me infarto. Pero pues al final es un gran maestro de vida porque me dejó muy claro que no quiero y que sí quiero en la vida y en una pareja. Pero eso se dice muchos años después. O sea, en el momento tú sientes que te va la vida y sientes que te mueres y que realmente te vas a morir de amor. Más allá, un obstáculo como tal, pues más bien el autosabotearme a mí misma, el no creerme suficiente, el no creerme capaz, el no pensar que voy a lograr lo que quiero, en que mi carrera es, ay, pues sí, pero mañana te quedas sin trabajo. Y a veces en todo achicarlo, mis sentimientos, mi persona, mi físico, hacerme dudar de mí, de todos los aspectos que te puedas imaginar. Entonces, pues son obstáculos, ¿no? Que al final son aprendizajes. Y es que a veces amas tanto a alguien que todo lo que te dicen, pues te lo crees, ¿no? O sea, tal cual. Pero justamente lo que dijiste es que a veces somos nosotros mismos el primer obstáculo, nuestro miedo, nuestro temor a no poder encajar o ser. Los estereotipos, por ejemplo. Sí, los estereotipos hoy en día creo que ya hay una mentalidad un poco más amplia, ¿no? Y me parece padrísimo que haya muchos estilos de belleza, ¿no? Que no esté encasillado. Nosotras entramos en una época en la que había uno y ya, ¿no? Y pues la verdad es que pues así como que encajaste, encajaste, ¿no? Y entonces siempre es querer alcanzar algo que no eres y es frustrante, ¿no? Y o sea, yo a la fecha, al día de hoy, pues yo no me siento contenta con mi cuerpo. Yo lo he dicho en minadas y en todos lados. Digo, creo que a partir de minadas lo pude como decir, ¿no? Pero siempre el sentirte juzgado y siempre de, ay, claro, siempre las notas son, es que ahora que bajó y ahora que subió y ahora, puta, todo gira en torno a que bajas o subes de peso. Entonces, pues sí te crea un trauma porque al final sí, y luego súmale, ¿no? Todo lo que has vivido, has estado en el ojo público toda la vida. Este, tienes parejas que también te juzgan todo el tiempo más allá de ayudarte, etcétera. Pues solamente si dices, no, pues es que nunca estoy como quisiera estar. Y luego volteas a ver fotos de hace tres, cuatro, cinco años y dices, pero si me veía re bien, estaba yo bien, ¿quién pendeja? O sea, auxilio, regresenme ese entonces y déjenme vivirme, aprovecharme, ¿no? Ese darte cuenta es muy duro y es un trabajar contigo todos los días. Siento que es como un día a la vez, es un, o sea, es como, bueno, hoy me quiero más que ayer y ayer no me quería tanto, pero bueno, le echamos ganas. Nadie, somos perfectos, todos tenemos áreas de oportunidad y creo que aprenderse a amar a uno mismo es el primer trabajo que tienes que hacer. Sobre todo, ¿no? Porque en este medio, ahorita que tocas el tema, se recibe mucho hate y sobre todo ahorita que en las redes sociales, por ejemplo, ¿tú qué tipo de hate, aparte de este que me dices has recibido y que tú creas que sí te ha costado trabajo a lo mejor, ¿sabes? Como seguir con eso. Mira, más allá del hate, la verdad es que yo me considero una persona afortunada porque no recibo un hate que tú digas, híjole, qué bárbaro, la gente me odia ahí, ¿no? No, pero no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ni le quiero caer bien a todo el mundo porque a mí tampoco me cae bien todo el mundo, o sea, de entrada, ¿no? Claro. Pues sí, para pronto, pero creo que hay dos cosas, hay dos vertientes, o le caes bien a alguien o no le caes. Por ejemplo, con Envinadas ha pasado mucho que nos han visto desde este lugar que somos como personas, no como actrices, no como famosas, no como actrices infantiles, no como la de la familia de 10. Más bien, Mariana es así y no le para la boca, pero es humana, pero llora porque se le fue su perrita, pero es sensible, entonces hay gente que conecta contigo desde ese lugar y es increíble porque ha sido mágico el camino de Envinadas y de la empatía que hemos creado y la conexión que hemos creado con el fandom y con mucha gente que no nos conocía o que pensaba otras cosas de nosotros, me ha ayudado a mucha gente de mi, Mariana, pensé que era súper mamona, ¿no? Tal vez por un personaje, tal vez por una simple idea y ya me di cuenta de que no, yo soy como tú y me identifico y gracias, ¿no? Porque gracias a ti me sentí así o empecé a tomar terapia gracias a ustedes, a las Envinadas, o sea, estoy hablando aquí a nivel personal por lo que me preguntas del hate, ¿no? Sí. Pero claro, también hay gente que, ¿no? Le lo he dicho, o sea, tú subes tu foto, ¿no? En la playa y dices, ay, sí me veo bien. O sea, sí, no estoy perfecta, no tengo el abdomen plano como de Maris y el marcado. Ay, no, sí me lo he dicho. No, nadie dice, bueno, me gusta, pues hoy me siento bien, voy a hacer una muy bonita foto, ¿no? Y siempre hay, pero es que aparte, ¿por qué el ser humano es así? O sea, hay 100 comentarios bonitos de qué bonita, qué guapa. Y hacemos caso a los peores. Al de, qué gorda, ¿no? Y entonces, o sea, entonces es como, ¿para qué subir esas fotos? Tú no puedes subir fotos así, así, ¿no? O sea, comentarios. Y a veces hasta les doy screenshot porque luego digo que los voy a poner en minas para que vean que no estoy pinche loca ni me invento cosas. Y dijo, ay, güey, ¿para qué? Pero obviamente sí te enganchas porque pues una tiene sentimientos. Claro, claro. Justo hablábamos con otra invitada, con Luz, con Beatra Belé, del hate también un poquito. Y ella dijo, bueno, ¿por qué el buleado se tiene que quedar callado? O sea, siempre es como de, pues que se te resbale. Y sí, yo por un lado soy de esa idea de, pues, que se te resbale y por qué tener que darle importancia a esa persona. Pero también es como hacerles notar que no. O sea, como poner un alto y decir, no, está bien lo que estás haciendo. Mucha gente los expone. O sea, de pronto sí exponen. A mí eso me parece en, digo, yo respeto y enrolarte y enojarte. Es complicado. Y poner tu energía a mí. Imagínate, no terminarías nunca. Nunca. Yo la verdad, hay gente que los deja pasar y los deja. Yo la verdad es que sí me siento incómoda con un comentario en el que me siento atacada. Yo les hago un favor a ustedes, porque si les caigo mal, me odian. O sea, no, me desborda. Bloquéame. Los bloqueo. No, y que ellos bloqueen. Si no les gusta tu contenido. Yo bloqueo a la gente porque me les hago un favor. Mira, yo no los obligo a que entren a mi perfil, vean mis historias, vean mis fotos, les den like, los comenten. O sea, güey, no están obligados. Yo les hago un favor, porque como al final a mí ciertos comentarios sí me hacen sentir mal y sí me afectan, pues mejor los bloqueo y les hago un favor a ustedes y me hago un favor a mí. Y entonces mucha gente de repente me escribe así o le escriben a Jessica, por ejemplo. Es que Mariana me bloqueó, dice que me desbloqueé. Por lo menos, güey, Jessica puede confirmar esta información y les dice, pues güey, si Mariana nos bloqueó es porque algo le dijeron que no le gustó y pues se chingan, o sea, no les va a desbloquear, güey. O sea, let it go, a lo mejor no lo dijeron. Y crean otras cuentas para entrar a verte, porque al final, o sea, ese hate, o sea, es al mismo tiempo como una cuestión de admiración, envidia. Yo digo que luego son fans confundidos. ¡Claro! Sí, pero a ver, Ode, tú has recibido hate, o sea, a pesar de que te estás muy bella también. Muy bella, muy perfecta. Sí, pero, o sea, aún así también has recibido hate, o sea. No, claro, hate de todo tipo, o sea, de que, ah, ya eres muy superficial, o antes me gustaba lo que hacías, pero ya no. O, o sea, hasta el más absurdo, o cuando hablé, por ejemplo, de, y que, o sea, que hablé unos días antes de lo que pasó con Chávelo, yo justo había compartido unas cosas. Habías dicho, claro, por supuesto, sí. Pero fue como una casualidad, o sea, es más, yo lo siento como algo muy bonito. O sea, se vino a despedir. A mí me gusta pensar que hubo una conexión. Y tú puedes pensar lo que a ti te quedaba. Exacto, ya sabes que... Y es lo más importante. Y entonces hubo gente que me puso así como de, ay, no pensé que tú fueras a aprovechar este momento para hacerte... Ay, yo sé. O sea, hay hate del que sea, o sea, de lo que más. Si haces, porque haces y no haces, porque no haces. Exacto, claro. Sí, yo tengo una frase que siempre digo, ningún chile les embona, ¿no? O sea, literal. Entonces, habrá público al que le caiga increíble y conecten conmigo, y habrá quien no, o sea, y está bien, y lo respeto, y no es de agüevo. Pero a veces la gente suele ser muy hiriente en los comentarios que hace. Eneminas, así como he recibido una cantidad de amor desbordado también, por mi personalidad al ser tal vez tan directa y tan sin filtro, y que también pues soy muy platicadora y a lo mejor a veces me cuesta trabajo escuchar, pero no desde este lugar de, quiero ser la protagonista y que no hable nadie más. O sea, para nada, yo me siento en una peda, en una conversación, en una plática de amigas. Entonces, pues ustedes díganme, cuando estás con tus amigas, ¿a poco pides turno para hablar? ¿Interrumpes? Porque no, güey, pero ¿te acuerdas cuando...? Y así es un poco en Minadas, pero pues desde mi lugar a veces lo sienten como más, más intenso, y entonces me ha tocado de, ya cállene, Mariana, ya cállene. Y abriguita, pero me encanta porque también hay gente de mismos en Minadas que ponen, así soy Eva, las tres, y Mariana es así, y amamos como es Mariana. Entonces empiezan a pelear entre ellos, entonces como, güey, no se peleen. O sea, pues si no les gusta, pues cámbienle. Y justo ustedes como amigas se entienden, o sea, no pasa nada, pero la gente se quiere meter y opinar y decir. Exacto, y es su esencia, así son. Y además también hay veces que lo hacen para llamar tu atención, justo con lo que me preguntaste. Sí, los fans confundidos. Hubo una vez, ya no me acuerdo el comentario, pero algo me atacaron de algún viaje, ¿no? De algún lugar que recomendé, no sé qué. Y entonces yo le contesté, y yo siempre trato de contestar muy amablemente, ¿no? O sea, como que te digo lo que pienso, pero no te estoy ofendiendo, ¿no? Pero muy bonita. Sí, muy bonita. Y entonces yo no me acuerdo qué fue el comentario y qué le contesté, pero despuesito él me puso, ay, sí, me encantan todos tus videos y todo lo que haces. Era como... Era llamar tu atención. Exacto. Pero al final lo consiguió. Lo consiguió. De mi caso no lo van a conseguir. Y es el problema, ¿verdad? No sucede. Yo los bloqueo y ya pueden seguir con su vida y yo sigo con la mía, ¿no? Porque así, esa forma lo puedo manejar yo y a mí me hace feliz y se me olvida al otro día, ya no me acuerdo del comentario pendejo que me pusieron, ¿no? Pero pasamos, por ejemplo, también ahora, con Eminem es como crean falsas peleas entre nosotros, ¿no? Es divertidísimo, güey, entonces me cabe la risa, entonces nos burlamos como... Claro, es que Mariana y Jessica, como quieren destacar en el programa, no le prestan su maquillista a Daniela y por su Daniela Saga. Y arman su chisme. Pero no se preocupen, Daniela no necesita verse, ella es la más bonita de las tres sin ponerse nada. Claro, lo que... Es unos pinches... O sea, quieren no meter... Órale, güey. Es como, güey, órale, guau. Está padrísima tu historia. Y el día que quiere escribir una serie, te voy a buscar, porque así te inventas unas historias. Y lo hace la gente, la vez que es parte de estar en este business. O sea, y hay que aprender a vivir con ello, pero a veces si leo unas cosas que dices, güey, ¿qué se metieron? O sea, ¿en serio, de verdad? Y es complicado, pero creo que al haber empezado tan chiquitas, sabemos sobrellevarlo. Obviamente hay comentarios que te pegan más que otros y que te dejan ahí en un loop a veces de tiempo. Y dices, es que sí me veo muy mal, ¿verdad? Y he borrado fotos, por supuesto, después de algún comentario. De uno, ¿no? Y es como, sí me veo muy mal, ¿no? En fin, o sea, al final creo que es un trabajo regreso de todos los días, ¿no? Y si hay algo que a ti físicamente o como persona no te gusta y quieres cambiar, pues hay que trabajarlo, ¿no? No es un día para otro, no es fácil. Y mientras no sea por cumplir un estándar, digamos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, nunca voy a ser alta. O sea, yo, eso es lo que más anhelaría en la vida, ¿no? O sea, de verdad, si me preguntas, ¿qué le pedirías a seguir? Yo sé que igual suena súper banal y súper estúpido, pero la verdad para mí, mi estatura sí es un trauma. Es un trauma, ¿de dónde viene? No sé, pero a mí me caga ser chaparrita. O sea, lo odio con todo. Pero es que es un trauma que te va generando la misma suciedad. Exacto. No es como, ay, la chiquita, no sé. O sea, perdón, ahora yo voy a interrumpir. Pero justo con eso yo nunca tuve un trauma, por decir, de mi estatura. Soy que mediana. Sí, tienes que ser como la de la estatura promedio, digamos. Y pues, X. Y de pronto hubo un momento en el que estaba rodeada de muchos modelos, ¿no? Pues imagínate. Ah, pues creo que tú supiste esa época. Sí, 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 claro. Creo que se acuerda. Ajá. Y entonces yo me empezaba, o sea, a fijar en el estereotipo de las piernas largas. Y me empezó a generar un trauma que no tenía. O sea, ¿sabes? Y entonces yo siento que es eso, como que la sociedad y los estereotipos y todo. Entonces yo decía, no, es que mis piernas no son largas. Y es una cosa. No, bueno, de qué me pasa. Ay, bueno. Bueno, tú ya estás en otro nivel, amiga. No, no. Aria tiene piernas largas. Sí, tienes piernas largas, confirmo. Pero sí, o sea, todos tenemos nuestros traumas, ¿no? Y al final, pues, no te fijabas en eso. No. O yo decía, no hubo trauma desbloqueado, ¿no? Exacto. Ay, no me lo había visto, ¿no? Y la gente me lo vio. Te lo vio, claro. Así pasa. Pero digo, al final todos queremos otra cosa que no tenemos. Pero creo que dentro de lo que tenemos hay que trabajar. Y siempre hay mejorables. O sea, siempre podemos ser nuestra mejor versión. Y no quiere decir que sea, pues, como, un poco como este rollo del duelo, ¿no? Que no es lineal. O sea, no quiere decir que, ay, ay, voy, 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 y todos los días me siento increíble, ¿no? Güey, hay días que aunque le estés chingando, pues, te sientes mal, no tienes ganas de ir a entrenar. Justo, hábitos, hábitos, comportamientos, distracciones tuyas que hayan sido un obstáculo. Ah, por ejemplo, la falta de disciplina es un obstáculo mío, mío, que yo me pongo y que lucho con él todos los días. Porque yo empiezo, ¿no? O sea, no, así ya. Y en algunas cosas soy sumamente disciplinada y en otras le suelto, ¿no? O sea, obviamente hay cosas que me cuestan más que otras. O sea, a mí me cuesta mucho perder peso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues, a mí yo le tengo que meter 300 veces más que a lo mejor otra persona que apenas empieza a comer bien, hace ejercicio y empieza a bajar súper bien. Yo digo, güey, casi me tengo que coser la boca, ¿no? Literal. Y hay días en los que te puede pasar algo personal, de ánimo, que te peleaste con algún amigo, con la familia, o te amaneciste bajoneado, o te peleaste con el galán, o lo que sea. Y dices, güey, no tengo ganas y me quiero tragar una pasta, ¿no? Y entonces ahí es cuando dices, a ver, ok, me lo voy a dar, lo hice, pero luego viene el arrepentimiento porque viene este rollo de, güey, pero yo me estoy metiendo el pie a mí misma. Porque yo tengo una meta muy clara, que es esta. Y por factores ajenos o por un mal día, me estoy autosaboteando. Porque, pues, es una forma de autosabotearse. Porque, a ver, ¿por qué no estás llegando a tu meta que tú te pusiste? Porque nadie vino a decirme, oye, Mariana, tienes que estar flaca y te tienes... No, o sea, es algo que yo quiero porque no me siento a gusto con mi cuerpo el día de hoy. Entonces, pues, estás en el camino, ¿no? Ahora sí. Y se te presenta uno que otro obstaculín y a veces, pues, te tropiezas y no lo puedes saltar. Y no lo puedes rodear, ¿no? Y entonces, pues, ahí vas para atrás y te quedas un rato ahí. O como cangrejo, pues, das dos pasos para atrás. Y entonces es un continuo luchar con algo que te pesa. Pero es parte, o sea, yo creo que es parte de la vida misma. O sea, yo creo que no hay nadie. Y sí, sí, por favor, levanten la mano y díganme, es en seis de vida. Porque, güey, que sea lineal el pedo y digan, no, yo tomo una decisión y nunca flaqueé. Y nunca me regresé dos pasos, nunca le medio puse pausa. A lo mejor si hay dos casos y guau, ¿no? Pero creo que es un proceso y es parte de la vida estar en este ir y venir. Y creo que hay veces que cuando tomas una decisión ya no hay vuelta atrás. Pero no quiere decir que va a ser de un día para otro ni que no te cueste trabajo. Hablábamos hace rato de los sacrificios. Claro que llevas. Pero justo, ¿no? Como que tratar de no estarte recriminando eso. A mí me pasa muchísimo. O sea, si no hice algo, si no fui productiva ese día. Después me siento súper culpable, me siento triste, me enojo conmigo. Y se vuelve como una cadena horrible, una bola de nieve. Y, o sea, yo digo como si fuera bien fácil, pero no. Me cuesta muchísimo trabajo no recriminarme. Y no quedarme con la culpa. Sí. O sea, ya es como, pues ya lo hiciste. Ya pasó, ya te comiste la pasta, ya te quedaste dormida. Ya, chico. Ya mejor disfrútalo. Pues sí, ya. Ya lo hice. Digo, a ver, una cosa es que lo hagas un día y otro es que te metas el pie toda la semana. Que también puede ser, güey. Claro, es que, es que es lo que, bueno, yo es lo que, lo que dices, yo te veo muy bien. O sea, y la neta es a lo mejor ya uno, como tú dices, es propio. Pero siempre es lo mismo, yo te veo muy bien a ti. Ah, no. Es que tú ahí si no tienes sus traumas. Pero uno no, uno no sale de eso. Yo siempre digo, amiga, te ves increíble. Pero uno trae sus cosas. Pues sí, uno sabe que no está como le gustaría estar para pronto, ¿no? O sea, punto. Esa es una realidad y uno sabe en qué tiene que trabajar, pero. Sus debilidades, ¿no? No, justo eso, que yo te veo muy bien. Y yo creo que ya uno, o sea, cada quien se pone sus libros, o sea, dice, no, es que no, no tengo, quiero ese cuerpo, quiero esto. Pero también hay que, yo creo que amarnos, ¿no? Es lo que sí, es el primer trabajo, amarte, porque pues este es el cuerpo que nos tocó habitar en esta vida. Yo pues creo que venimos a vivir muchas vidas, eso ya es otro programa. Te digo. Es bien viaja. Uy, no, si dejamos a Mariana a seguirse. No, pero sí, nos podemos súper viajar con este tipo de temas. De hecho, yo estoy muy intrigada y eso ya será para que me lo cuentes después con un cafecito. Claro, por supuesto. Con los cursos que estás tomando con mía, ¿eh? ¿Cómo les ha ido? Ah, está muy padre. Están haciendo cosas bien padres. O sea, la verdad es que mi vida después de lo de Bimba hay un antes y después. Siento que hay ciertos momentos de la vida en las personas que son parteaguas, ¿no? Claro, sí. Tengo varios, pero uno de ellos es cuando Bimba, mi perrita, se murió. Entonces, que fue en diciembre del año pasado. O sea, tiene seis meses, apenas van a ser seis meses. Y entonces ha habido, hay una Mariana antes y después y ha sido mágico, doloroso el camino, pero muy mágico, muy revelador. He hecho mucha introspección y he visto cosas de mí que tenía como muy guardadas o muy bloqueadas y he trabajado en ellas, pero bueno, eso es otro episodio. Eso es otro tema, pero está bien bonito. ¿Pero qué decíamos? Muy distracciones. No sé si Ari quiera preguntar algo más de esto, porque yo ya me voy a ir. Obviamente te queremos preguntar de viajes. Ah, no, sí, claro, yo feliz. ¿Sobre qué, amiga? No, no. Algo más de los obstáculos, pero yo creo que antes de que terminemos, queremos que nos hables de un viaje. El viaje que hayas tenido con más obstáculos en el camino. A ver si te puede preguntar algo. El viaje con más obstáculos. Sí, un viaje o sobre otra cosa. Sí, un viaje muy atropellado, o sea, todo salió mal. O bueno, no sé. O algo en tu vida que haya, no sé, hayas pasado que hayas dicho, no manches, este día fue, estuvo lleno de obstáculos, no sé, algo, alguna anécdota. Si se puede un viaje, qué mejor. Déjenme pensar, déjenme pensar, déjenme pensar, déjenme pensar. Déjenme, mientras me acuerdo, porque yo mientras hablo pienso. Bueno, a ver, mientras te acuerdas. Les voy a contar de un viaje. Ah, justo. O sea, les voy a contar de otro viaje que no, que no, que no recuerdo que haya sido con obstáculos. Al contrario, fue un viaje bien bonito. Cuando en 2016 yo termino por primera vez con el tóxico. Está buenísimo que nos cuentes eso, porque otra preguntita, o más bien otro tema que queríamos tocar, ya se va en otro capítulo, eran los viajes y el amor. Los viajes y el amor. Entonces, sí, el desamor, porque muchas veces uno se va de viaje cuando hay una separación, como que quieres olvidar, que quieres soltar, pero los viajes sí son muy buenos para eso. Son terapéuticos, yo podría vivir de viaje, honestamente, y no soy ustedes, imagínense, ¿no? Entonces, pero sí, bueno, por ejemplo, termino esta relación y justo Jessica a los cuatro meses termina con su ex esposo. Y entonces, pues, tus tías en deprimidas azotadas y dijimos, vámonos a Disney. Y ha sido de los viajes más divertidos que he tenido en mi vida. O sea, recuerdo que reí de principio a fin, pero de reír de que te haces pipí. O sea, para pronto, de que te doblas de la risa, de que nos valen madres todo. Y, o sea, íbamos como pinches húngaras, güey, así, porque Jessica y yo tenemos una cosa que no se llama, que se llama No Tenemos Control para el Shopping, ¿no? Es como un trastorno, no, no es cierto, es grave, ¿no? Y entonces Jessica estaba, le iban a entregar su departamento. Entonces, güey, entramos a un Ross y, güey, se quería llevarme de Ross. Le dice dejar un carro completo. Y yo, güey, es que vamos a SeaWorld. O sea, ahí te encargo que como vamos a entrar. Bueno, logré que dejara un carro. Pero dos esos viajes que realmente me reí de principio a fin. Disfruté Disney como si fuera una niña chiquita. Fue después de tu relación. Fue después de mi relación. Entonces fue un viaje que a mí sí me ayudó a sanar muchas cosas, que me di cuenta que puedo pasármela bien conmigo misma, que no necesito a un bulto ahí que me haga sentir bien. Digo, pero es a lo que voy. Es lineal, ¿no? Luego regresé con él. Aunque eso ya es que me da mucha pena. Pero sí, así está bien. Pero así pasa. Y es un aprendizaje. A veces hasta que no aprendas la lección. La primera necesitas una segunda. Claro, ¿no? O tercera y así. ¿Te enamoraste muchísimo de él? Pues sí, la verdad es que sí te puedo decir que ese güey sí fue mi primer amor. O sea, fue mi primer en muchas cosas. La primera es que te enamoras. Por eso cuando dicen, ay, no sé, ¿cómo voy a morir de amor? Después creo yo, y no sé, a lo mejor me desmientanme. Después de que te enamoras de una persona así, de la primera persona que te enamoras y que crees que vas a estar ahí, porque todos creemos. ¿Ya no vuelves a ser igual? Ya no vuelves a ser igual, güey. Ya no puedo, o sea. Y comparas, ¿no? O sea, conoces a otro y empiezas a salir como que. Es inevitable, pero creo que si tu relación es como. Ay, estoy pensando. Ten, ten, ten. ¿A quién le estoy comparando? No, yo fíjate que hace mucho que no me pasa a comparar. Porque yo, pues ya así, sin tener una relación así, bien, bien, o sea, de tiempo y formal y así, ya tiene casi tres años que no tengo una relación así. Entonces, pues he salido con diferentes mujeres así. O sea, puro onditas nada más. Pues he salido y como medio andas y medio sales, pero nada formal, nada de que tú digas ya es mi novio, novio, y teníamos un buen tiempo, ¿no? Entonces yo tengo ya este rollo como de, o sea, no tengo muy, muy consciente el comparar, porque con mis relaciones ya son mucho más distanciadas. Ya no tengo tan presente el hacer la comparación, pero es normal. O sea, yo me acuerdo que cuando terminaba con el tóxico y así y salía con alguien, obviamente lo primero que haces es comparar. Por eso creo que viene de que hay que sanar antes de empezar a estar con otra persona para justo no comparar, que es muy distinto a recordar que no se te olvide que no quieres y que si quieres, porque creo que eso es de entrada lo que te dejan las parejas y más las que son como más fuertes o que te marcan más en la vida, que de verdad esto no lo quiero y que sí quiero, que ahí no lo tenía y lo decía, pero bueno, me conformaba, pero tiene esto, uno normaliza conductas, comportamientos, muchas cosas que después vas creciendo y dices, no, esto ya no lo voy a aturar y aparte detectas a la gente, es como de poco rojo, pero estábamos hablando. Y ya no, bueno, perdón, nada más una pregunta, él ya no te volví a buscar. pues le digo. Y tú dijiste ya no. pues te digo, terminamos en 2016 y luego estuve de 2006 a 2018 regresando con él 25 veces, güey, o sea, no sé si, y luego ya la última vez que supe de este tóxico fue en 2019 y ya, y si dije nunca más, güey, o sea, ya de verdad, o sea, no, tu vida, yo la mía, por favor, aléjate. Y estuvo, digo, es difícil, pero yo ya estaba en otro lugar. Ahí sí creo que ya había sanado cosas que a la fecha hoy me doy cuenta que según yo ya te sané todo y uno siempre tiene cosas en las cuales trabajar como todo en la vida. Pero bueno, hablando de ese viaje como tal, fue un viaje súper bonito, como de mucho renacer, como de mucho encontrarme, darme cuenta de lo bien que me la puedo pasar sin tener una pareja sentimental. tenía a mi amiga y Jessica es mi hermana más que mi amiga y nos la pasamos increíble y estábamos viviendo un momento muy similar las dos y fue padrísimo como complementarnos. Y apoyarnos en ese momento, pero recuerdo que fue un viaje, o sea, ¿cómo te explico? Que íbamos como húngaras y nosotras tenemos una tradición, que es un buen tip para este podcast, que siempre que nos vamos de viaje, el último día antes de regresar nos hacemos el shopping. Bueno, más bien que hicimos de shopping, hay que guardar todo en las maletas y entonces nos enseñamos de, y entonces es padrísimo porque mira lo que me compré hoy y te das porro, ¿no? O sea, es como ir a hacer shopping y luego enseñarse todo lo que se compró. Y si, aunque medio ves normalmente, ¿cómo ves? Te gusta, pero hay veces que no le enseñas todo a tu amiga porque una quiere una tienda y otra quiere otra. Ya el último día antes de empacar la noche. Esa tradición está muy padre. La noche de empacar es, mira, vencíame lo que compraste. Yo te decía, güey, es divertísimo. Entonces tiramos todo en la casa, en la casa, en las camas del hotel, donde nos quedemos y enseñamos lo que nos compramos y nos vamos, nos vamos, vamos por raza una y la otra. Así como de, para que no te sientas tan mal, ¿no? De lo que debes o de lo que ya te vas a hacer. Lo que, lo que hace o de no, pero lo que tú haces es vamos a comprar. Ella se viste y me dice, ¿cómo me quedan las cosas? Y sale a modelar todas las prendas que se quiere comprar. Es que, ¿sabes qué? No sé por qué, Ari, o sea, como que ahí sí, yo soy más compradora. Tú eres más shopaholic. Y tú también compras, pero como que distintas cosas. O sea, yo compro más como para mi hija. O sea, cosas así que ya sabes que el juguetito. Y yo decía, vamos a comprar ropita. Y encuentro ropita, pues, y más que yo considere que es como típica del lugar. Única que no voy a encontrar en ningún otro lado. La justificas. Y que está de oferta. Me encanta, me encanta. Es que es de oferta, como una pareja. No, pero bueno, yo sé que yo hacemos eso y entonces nos enseñamos el shopping padrísimo. Y es como, ay, qué emoción, me encanta, sí, tu bolsa y así, pero lo hacemos tomando. Entonces llevamos una botella desde México, se nos cayó en el tren de oso, güey, con nuestras cosas. Y yo dije, güey, ya se rompió la botella aquí de vodka. No se rompió, hay menos como huejas borrachas con nuestra botella. Y pues al final de la última noche abrimos nuestro drink. Casi no dormimos porque puta es un pedo hacer maletas, de verdad, porque estábamos bien loquitas. Hace mucho que no lo hacemos tan intenso, pero güey, tres maletas cada una así de shopping enloquecido. Y aparte que traes el souvenir de Disney, que si la taza ahí es de ese tamaño, traete una taza de Disney porque viene súper envuelta para que no se rompa. Entonces la pasa, es como una tradición que tenemos nosotras cuando viajamos. El último día enseñarnos el shopping y tomar. ¿Sabes qué? Ya me acordé. Ya te voy a ayudar rápido ya para cerrar este tema, porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué obstáculos tuviste? Así danos dos que tres o anécdotas en tu viaje a Europa, porque se acaba de ir a Europa. Fue su primera vez. Se fue un montón de tiempo y yo vi cosas que les pasaron que dije, Dios mío. ¿Con quién te fuiste? Me fui con una de mis amigas de toda la vida. Jimena es una de mis mejores amigas desde que tenemos siete años, o sea, desde primero o segundo de primaria. Y nos fuimos, ¿no? Yo no conocí a Europa, entonces pues dije, de mis 33 me lo voy a regalar. Y ella divinamente le dijo a su esposo, bueno, me voy con Mariana tres semanas, no me divorcies, por favor. La verdad es que Gino es un tipazo y dijo, váyanse, estuvo muy padre, porque es otra, es otro tipo de viajes, conocer otra cultura, es decir, otros países donde no hablan un idioma, que por ejemplo, pues en París, pues no hablas, yo no hablo francés, ¿no? Y yo venía, y me acuerdo que Jimena se moría de la risa, porque venía yo en la estación diciendo, ¿cómo, cómo, cómo iban a decir? Y yo, háblanos en francés, Mariana. Lo voy a decir perfecto, chale, díale, y no lo hacía así, y la hacía yo así, y se moría de la risa, güey, yo, güey, quedé como payaso, yo pensé que lo estaba haciendo muy bien, en fin, porque llegué a tomar clases de francés, que es otra de las cosas que quiero retomar en la vida, pero bueno, nos pasó que Mariana no sabe viajar ligero, ¿no? No sabe viajar. Sí, yo vi tu historia, llevaba unas malditas. de ida, es una cosa, yo de ida, y la gente por Dios no me cree, yo iba con una maleta grande, el carry on y mi bolsa, o sea, la gente dice, pero es que, ¿cómo si traes 50 mil outfits? ¿Cómo es que? Güey, de verdad, sé combinarlos, pero obviamente regresé con una maleta de más, pero tuve que comprar dos maletas, porque se rompió una de las maletas en un aeropuerto, y esas veces cosas, entonces no compré una, compré dos maletas para regresarme. ¿Compraste dos? Porque una me la rompieron, y la otra, pues la tenía que comprar, porque pues ya una ha comprado más grandes cosas, el pedo para subirte y bajarte de los trenes, bueno, un show, porque carga, y Mariana que es un hobby de unos 50, así como que van a ser, y aparte Jimena iba con la mano enyesada, entonces pudo dar un pedo, cargar las maletas, y una no sabe viajar ligero, y luego a Jimena llegamos a Madrid, y le robaron el celular, eso vi, que le robaron el celular, entonces estuvo rodísimo, es que nos habíamos cuidado muchísimo todo el viaje, y ella me decía, wey, el celular, la bolsa, y yo sí, tal, nunca nada, y en un segundo nos descuidamos, íbamos a quedarnos en un hotel, que nosotras no reservamos, fue lo único que no reservó Jimena, porque Jimena es buena para eso, y llegamos, y no, pues dijimos, aquí no nos queremos quedar a auxilio, ¿no? A auxilio, que ni parecía hotel literal, entonces fue como, wey, no hay ni elevador, y tus tías traían dos maletas cada una, y no porque una se quiera quedar en el Four Seasons, o sea, sí sí quiero, pero no nos íbamos a quedar en un hotel así de caro, un hotel normal, ¿no? O sea, normal, y de plano no se podía, y entonces yo me quedé afuera con todas las maletas, porque no había caso de meterlas, y no nos íbamos a quedar ahí, entonces yo traíamos seis maletas, dos grandes cada una, y un carry-on cada una, entonces yo así, ¿no? Y todo el mundo pues me veía, y pues dije, bueno, quién sabe, no pasa nada, al final ya baja Jimena, dijimos, nos vamos a ir a otro hotel, y en lo que caminamos, literal, cruzamos de aquí para acá, alguien le metió la mano al abrigo, y le sacó el celular, como veníamos con las maletas, ella con las suyas, yo con las mías, fue cruzando, o sea, de aquí a acá, o sea, de esquina a esquina, es que hay que tener un buen de cuidado con los carteristas, pero se cruzaron con mucha gente, es que estábamos en el centro, o sea, de Madrid, entonces pues había mucha gente, y pues güey, pasa tanta gente, y luego pues no sé, digo, yo sé que hay mucho carterista allá, y que en eso nada más están viendo en qué momento te descuidas, y han dicho este par de pepinas con seis maletas, tú crees que se van a dar cuenta, como que ya te ubicabías a la gente, yo tenía media hora, fue y decía, puta, aquí mira, no había señal adentro del hotel, entonces yo le marqué, le decía, güey, qué pedo, le mandaba mensajes y nada, y yo parada y con seis maletas, y ahorita llega alguien, corre con una maleta, y yo no puedo hacer nada, honestamente, digo, no es así de grave, pero pues nos tenían, yo creo que ya bien ubicadas, y que le sacaron el celular a Jimena. Ah, oye, y de una cosa a la otra, y entonces en el hotel este horrible. Pues nada, ya al final, pues nos peleamos ahí con la aplicación con la que reservamos, no hubo manera de que nos devolvieran el dinero, pero nos fuimos a otro hotel, y ya fuimos muy felices, pero ya había pasado la tragedia de que Jimena, los últimos cuatro, porque estuvimos en Madrid como cinco días, pero llegamos ya el último, o sea, el primer día llegamos ya tarde, ya era de noche, y pues se quedó sin celular. Pero, ¿y qué tal el viaje? No, increíble, o sea, de los mejores viajes también de mi vida, o sea, la neta, para mí fue mágico, si tuviera que escoger uno de los lugares, fuimos a Londres, a París, a Roma, a Milán, y a Barcelona y a Madrid, me quedaría con Londres y con Madrid. Y en cuá, ay, Londres es lo máximo. Es que yo no le tenía, fíjense, yo decía, yo no le tenía mucha esperanza a Londres, yo decía, ay, pues bueno, vamos a llegar ya que, pues tres días X. Güey, me arrepiento muchísimo de no haberle puesto más tiempo a Londres, tengo todas las ganas del mundo de regresar, me parece un lugar espectacular, su mezcla de culturas, porque hay gente de todo el mundo, todo es bonito, todo que acerca, la gente fue sumamente amable, me la pasé, o sea, de verdad, quiero regresar a Londres, viviría en Londres. ¿Y en dónde viste a los chicos más guapos? También ahí. ¿En Londres? Sí, te lo juro, en Londres y en Italia. Oh no, es que en Italia. corrijo, en Madrid, güey, aquí en Madrid. Es que me lo dicen, no, yo opino que armemos un viaje con envinadas, por favor, nos podemos elegir un, un destino de guapos, un Madrid, yo nada más veo, porque, pero yo, yo las acompaño, chicas, pero bueno, aquí no se va a balconear a nadie, me encanta, te tomo la, te tomo la palabra, pero sí, Londres es un lugar que me fascinó, ¿fuiste al teatro? Fui al teatro, fui a ver Mamma Mía, en Londres, el primer día justo, pasé mi cumpleaños allá, Londres fue mágico, eh, París yo tenía, el lugar que yo más quería conocer era París, amé por supuesto, pero, cuando tienes muchas expectativas de un lugar, pues llegas y es como, o sea, lloré cuando vi la torre, y dije, ay no, soy una ridícula, ya sé, pero fue como, güey, por fin estoy aquí, estoy aquí, claro, pero Londres me dejó. Yo, yo pienso, o sea, yo les daría un consejito, si van a ir a Europa, y quieren ir a Londres y a París, a mi punto de vista, y yo también, bueno, yo ya conocía París, pero igual soñaba con París, y esta, esta vez que regresé a ambos lugares, vayan primero a París, y después vayan a Londres, porque si no, París les va a quedar corto, sí, confirmó, Londres está increíble, yo fui primero a Londres, luego a París, y dije, wow, si soy París, y ver la Torre Eiffel fue lo máximo, y sentirte con una película romántica, todo el tiempo es awesome, pero Londres es Londres, o sea, fue como, wow, yo tampoco tenía ninguna expectativa, es que estoy muy perfecto, tres, cuatro veces en Londres, es mucho bueno, pues ya cuatro veces, está carísimo Londres, no, no, ni siquiera, no, me refiero que yo decía eso, o sea, yo decía, ay Londres no, está carísimo, prefiero darle mi dinero a otros lugares, exacto, y cuando llegué ahí por el destino, lo sabes, así fue de bueno, pues Londres, verdad, gracias, yo confirmo esa información, entonces si yo también les diría, vayan a París, luego ven a Londres, y pero Madrid también, o sea, Madrid es una ciudad en la que, a pesar de lo que pasó, que puede pasar en cualquier lado, sí, podría vivir ahí, me sentí súper a gusto, me divertí muchísimo, fuimos a un lugar que, ahora es que estamos en bien viajadas, les voy a dar un tip, si quieren ir a un lugar, seguro ya han ido, se llama Tony 2 Piano Bar, es un piano bar, es muy famoso, eran como dos pianos bar, y se pelearon, ¿no? y entonces, ahora hay Tony 1 y Tony 2, pero pues el Tony 2 está como más de moda, y entonces, o sea, literal es un piano, así grandote, y lo único que haces, es ponerte alrededor del piano, y entre mejor, pues más adelante estés mejor, y vas y le dices, hay varios pianistas, como dos o tres, y se van rolando, y vas y le pides una canción, y si se la sabe, te la tocan, y tú la cantas, y padrísimo, pero es un ambiente como de peda, ¿no? Es que en Madrid el ambiente es buenísimo para echar fiesta, o sea, pero aparte entras en un hoyo negro, abren a las 11, entramos a las 11, y salimos a las 5 de la mañana, y no sé en qué momento nos dieron las 5 de la mañana, gran lugar, se van a ir a Madrid, y quieren salir de fiesta, van al Tony 2, no está patrocinado, ojalá, pero bueno, estuvo bien padre, y Madrid también es una ciudad que me fascinó, y que estuve también pocos días, quise como que abarcar mucho, entonces la próxima vez que vaya a Europa, quiero ir a menos lugares, pero más días, pero bueno, creo que eso pasa, ¿no? Oye, gracias por el tip, y además me parece una buena idea pedirle a todos nuestros bien viajados, cuando vengan, que nos den algún tip de viaje, que ellos quieran, lo vamos a tener súper anotado, pues, me gusta, ¿algo más que agregar? Pues nada, queremos agradecerte por abrir tu corazón, y platicarnos tantas cosas increíbles de ti, y dejarnos conocerte un poco más, muchas gracias, un placer, ciérranos con un mensaje motivador, para vencer los obstáculos de la vida, ay, pues, regresar un poco a lo que hablábamos al principio, de que está bien hacer sacrificios, si te van a llevar algo que tú deseas, nadie dice que es imposible, este, no es fácil, nada es imposible, si lo sueñas, si lo crees, pero para, yo siempre he dicho que para que un sueño se haga realidad, hay que hacer un plan, para que se convierta en una meta ese sueño, entonces, nada es imposible, si realmente te pones a trabajar en ello, que digan los demás que no puedes, no te limite, porque siempre se puede, hay que, hay miles de formas de hallarlo, y recordar un poco este rollo de, es un día a la vez, para cualquier situación que estén viviendo, y el tema del amor propio, o sea, hoy puedes, no, que estar muy a gusto contigo, ¿qué puedes hacer para cambiarlo? o cómo puedes, y hoy te puedes sentir la más bonita, y mañana no, o quererte muchísimo, es parte de, somos humanos, y creo que, mientras estemos conscientes de ello, y trabajemos en ello día a día, en amarnos, y ponernos como prioridad, creo que todo en la vida camina y fluye, ay, qué linda, muchas gracias, tus redes sociales, porque obviamente ya saben quién es, pero, estoy en Instagram y en Twitter, como, arroba Mariana Botas L, y en Facebook, como Mariana Botas Oficial, y en TikTok, igual como Mariana Botas L, y bueno, pues tienen una invitación abierta en Vinadas, entonces, bueno, ya muy pronto las veremos por ahí, a mí siempre me ponen, ¿cómo vas en Vinadas? No, sí, van a ir, van a ir, y yo les digo, no me presionen, no estoy lista, no, no las presionen a ellas, ellas saben sus invitados, ellas saben cuándo, es que ahora sí nos pasó, que ya tenemos demasiados invitados, entonces es como auxilio, entonces denos chance de hacer episodios solas, porque a la gente también le gusta eso, es parte de la esencia del proyecto, y no lo queremos perder, pero también es padre nutrirse de otras personas, porque luego es bien difícil, también ya se nos seca la cabeza, es como, güey, ¿ahora de qué hablamos? Estamos ahí en que nos dé una idea, y como, claro, claro, pero entonces tienen una invitación abierta, las de la invitación, de pronto, gracias a su público, les deseo todo el éxito del mundo, gracias por darme este espacio para platicar, espero regresar, y bueno, y que se armen y viajen, oigan, suscríbanse, compartan, denle a la campanita, comenten, ahí les dejamos una encuesta, y una preguntita para que la contesten, sí, contéstenla, y pues nada, gracias por la invitación, por el tiempo, les deseo todo el éxito del mundo, sé que así será, las admiro mucho, a mis viajeras, gracias, y las veo ahí dando tips y todo, y bueno, pues están invitadísimas en mi nada, sí, pues muchas gracias, muchas gracias, bueno, pues les mandamos besos, y esto fue Bien Viajadas, bye, bye, Chau.